Cuando ustedes eran pequeños, sus padrinos hicieron una promesa en su nombre, que iban a seguir a Jesús y sus enseñanzas. Hoy se encuentran aquí para recibirlo por primera vez en la... Sí, estoy dispuesto. Sí, estoy dispuesto. Están dispuestos a ser siempre amigos de Jesús, escuchar su palabra, a cumplirla y acercarse a comulgar para recibir su gracia siempre? Sí, estoy dispuesto. Están dispuestos a saber aprovechar la educación y los esfuerzos de sus papás para ser útiles a la sociedad y a la iglesia? Sí, estoy dispuesto. Están dispuestos a comportarse bien en todas partes para demostrar que son auténticos discípulos del Señor? Sí, estoy dispuesto. Queridos niños, padres, padrinos y todos los hermanos que nos acompañan, ¿creen en Dios Padre que hizo las cosas bellas, el mar, el cielo, las estrellas, las aves y las flores pensando en todos nosotros? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo nuestro amigo que murió por nosotros y nos dejó un ejemplo a seguir? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo que es quien nos da la fe, la gracia y la fuerza para luchar en la vida? Sí, creo. ¿Creen en la Iglesia Católica a la cual pertenecemos y con quien nos comprometemos a trabajar para llevar la luz de Cristo a los que nos rodea? Señor. Amén. Hermanos, pidamos juntos al Señor la gracia de Jehová Católica a la que me hubieraiction y con quien nos rodea. ativa. Amén. 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 Amén.